Madre mía, te habla el hijote que un día sentiste nacer, madre mía. Que vivan todas las madres del mundo, pero muy especialmente, que vivan nuestras madres queridas, adoradas, dedicadas y trabajadoras de nuestro querido pueblo, San José de Ojoa, que Dios nos bendiga a todos. Madre mía, yo sé ante Dios, que la vida como tú no... Que Dios le dé mucho eso a Pedro Alegría, a nuestro sanador, y muchas gracias, porque él se lo merece. Gracias. Fue muy amigo de mi esposo, el que estaba en cáncer. Y hoy, el señor, como político y como persona, lo necesitamos. ¿Dónde usted vive? En Rancho Arriba, San José de Ojoa, y lo quemaba. ¿Cuánto señor tiene? Tengo tres, tengo a mi hijo preso. ¿Por qué le regalamos a tu mamá? Una de me. Que la vida como tú no hay dos, Madre mía, Por ese dolor que pasaste, te vengo a cantar con mi amor. Te quiero agradecer, padrecita querida, pues tuviste el valor para darme la vida. A lo mejor podría haber sido que fueras cobarde y no hubieras... Yo, gracias al señor y a Pedro, que Dios le dé vida y salud, para que siempre siga vivo, Y todos ayudando a bajar a su cuerpo ayuda, que me regaló esa nevera. Que Dios le dé vida y salud, una alegría, que yo no tenía la relación, y a él me dio una. Que Dios le dé vida y salud. Muy bien, ¿dónde usted vive? En la Virgen de Rancho Arriba. Y usted, mi amor, ¿qué le dieron? Una nevera. Gracias a Dios y a Pedro de Criado. Madre mía, yo sé ante Dios, que la vida como tú no hay dos. Madre mía, por ese dolor que pasaste, te vengo a cantar con mi amor. Te quiero agradecer. Estamos bien, agradecida, y salud para Pedro Alegría y para usted también. Gracias, gracias por eso. Estoy feliz, deseándole mucha salud a Pedro Alegría y a todos sus colaboradores, porque de verdad necesita vivir más para que siga facilitándole cosas que necesita uno, por favor. Te vengo a cantar con mi amor. Te quiero agradecer, madrecita querida, pues tuviste el valor para darme la vida. A lo mejor podría haber sido. ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Buenos días, señoras y señores!